Como vieron, un partido complicado, donde el equipo pudo demostrar que tiene juventud y tiene experiencia. Gracias al toque de balón que se demostró, la garra, se pudo salir victorioso con los tres puntos. ¿Difícil el rival como el equipo de Barafred? Sí, un rival muy difícil, que siempre está peleando arriba, pero como se vio en el partido, al último minuto ellos quisieron contrarrestar con toque, con llegada, pelotazo, pero en la parte de atrás se mantuvo la tranquilidad, con contragolpes, se pudo contrarrestar la peligrosidad de ellos y gracias a Dios salimos con los tres puntos, como les dije. ¿Puntos importantes que le consigue también estar en los primeros lugares? Sí, muy importante porque con ellos sumamos ya tres y estamos peleando arriba, las primeras posiciones, esperemos mantenernos así hasta el final del torneo y ver si podemos bonificar. Solito para salseros en el deporte. Bueno, sí, que sigan la transmisión de salseros en deporte, siempre apoyando el fútbol acá de la provincia. Muchas gracias por la entrevista.